Estamos atrapados por el amor Y sin ti, sé como mi piel desde ayer no te la vi Atrapados, estamos sin remedio Atrapados, inconscientes con los cuerpos abrazados No importa el frío que haya afuera Si en nosotros empezó la primavera Atrapados, estamos sin remedio Atrapados, simerosos, cariñosos y angustiados Desalvados por el amor Estamos atrapados por el amor Por eso tu yada tiene un nuevo camión Sé como he podido vivir sin ti Sé como mi piel desde ayer no te la vi Atrapados, estamos sin remedio Atrapados, inconscientes con los cuerpos abrazados No importa el frío que haya afuera Si en nosotros empezó la primavera Atrapados, estamos sin remedio Atrapados, simerosos y angustiados Desalvados por el amor Desalvados por el amor Atrapados, atrapados Estamos sin remedio Atrapados, inconscientes con los cuerpos abrazados No importa el frío que haya afuera Si en nosotros empezó la primavera Si en nosotros empezó la primavera Atrapados, estamos sin remedio Atrapados, simerosos y angustiados Desalvados por el amor Atrapados, estamos sin remedio Atrapados, inconscientes con los cuerpos abrazados Atrapados, inconscientes con los cuerpos abrazados